¡Woo! Pues bueno, ya ha contado Rouget cómo se gestó este cortometraje. La verdad es que, bueno, llevamos tres semanas desde su estreno, hemos acabado muy rápido y como hemos podido, porque el colorista está en Catar y se le jodió el ordenador, y de Catar a Valencia, pues la conexión está un poco chunga para acabar. Bueno, entonces, nada, para mí estar aquí después de todo el año este, de conocer a Pep, a todos, ¿no? Y sentirte como en casa, pues me parece como el círculo se cierra, ¿no?, presentarlo aquí. Y nada, sobre el corto, es corto, tiene sangre, o sea, bien, y bueno, se lo quería dedicar un poco a, porque aunque sea un poco bestia y tal, el corto habla de las familias, ¿no?, entonces quería dedicarlo un poco a las familias que, bueno, que pueblan estos festivales y esas cosas, ¿no? Vosotros como público, vosotros como organización, el equipo que lo ha realizado y, bueno, a mis tres monosos sabios particulares, que son mis tripwise monkeys, que son mi madre, mi abuela y mi abuelo. Así que, muchas gracias. ¡Woo!